¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a enseñar a tocar Townsend's Years de Christina Perth. ¡Comencemos! También voy a afinar su guitarra rápidamente. Para tocar esta canción vamos a utilizar el capotrasto en el tercer traste. Una vez colocado correctamente su capotrasto, vamos a ver los acordes. El intro empieza con Sol, Mi menor, Do y un Re. El rasgueo para tocar el intro es el siguiente. Abajo, 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 arriba. Voy a tocar el intro para que vean cómo se va tocando esta canción, el tiempo que lleva. Tres, dos, uno. Así es como queda el intro de la canción. Como vieron, el tiempo para tocar el rasgueo es lento, pero esta canción es lenta realmente y bonita. La estrofa entra con Do seguido de Sol. Aguas que el rasgueo aquí se toca dos veces por acorde. Ahora Mi menor, Re, donde el rasgueo se toca a una vez. Esta secuencia de acordes se toca dos veces. Después un La menor 7, Mi menor y Re. Con esto tenemos toda toda la estrofa. Acompáñenme a tocar letra de acordes acá abajo. Tres, dos, uno. Acompáñenme a tocar letra de acordes. Acompáñenme a tocar letra de acordes. Acompáñenme a tocar letra de acordes. Y así inmediatamente entramos al coro. El coro de la canción empieza con Sol seguido de Mi menor, Do y Re. Secuencia que ya habíamos tocado antes en el intro. La secuencia de rasgueo es la misma a dos veces por cada acorde. Y el acorde para pasar entre coro y la siguiente estrofa va a ser un Do. Nos quedaremos tocando en Do y esperamos la estrofa. Voy a tocar el coro para que vean cómo queda letra de acordes acá abajo. También suscríbanse al canal que ahí abajito está el botón de suscripción. Tres, dos, uno. Así es como queda el coro. Como ven, sí es lento. Hay que esperar ese tiempo entre acordes con el rasgueo que he dado. Después se toca la estrofa. Mismos acordes, mismo tiempo, todo, todo, todo. Después se toca el coro. Secuencia de acordes que esta vez se va a tocar dos veces. Después de este coro viene un inter. Que vienen siendo los mismos acordes que estamos tocando en el coro. Y ahora vamos a tocar un precoro. El primer acorde de este precoro es un La menor. Se toca dos veces la secuencia de rasgueo. Ahora Mi menor con Re. Y esta secuencia de tres acordes se toca dos veces. Entra ya el coro final. Donde la secuencia de acordes se toca dos veces. Y ya para finalizar la canción tocamos Do. Sol. Do. A dos veces esa secuencia de rasgueo en estos tres acordes. Ahora Mi menor, Re y Do para finalizar la canción. Donde la secuencia de rasgueo se toca a una vez. Gracias por mirar el video. Nos vemos para la próxima.